vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción comenzamos el análisis del color verde de bloom barrow colección que sale el 30 de julio en magic arena que además provocará la rotación de las cuatro colecciones más antiguas fuera del formato estándar y que nos trae un montón de animalitos súper simpáticos y graciosos al formato ya sabéis que no conozco las cartas las estoy descubriendo ahora con vosotros leyéndolas estoy grabando este vídeo en directo así que hay gente en el chat que me está echando una mano enorme estoy muy agradecido a todos los que estáis en el chat echando una mano y luego también cuando esto luego la gente lo vea resubido a youtube que ya lo cortará en cachitos color por color para que quede todo muy claro pues también agradezco mucho todos esos visionados en youtube y nada vamos a comenzar con ello primera carta tenemos al dúo dulce en gorro por dos es un 2-2 ardilla y mapache muy tribal toda la colección por tanto es difícil saber si las cartas se van a jugar o no porque van a depender ya no solamente de sí mismas sino del conjunto de ardillas de mapaches de ranas de bichos que hay no ya veremos bueno cuando entra en juego creas una ficha de comida genial esta carta ya es buena porque por 2 es un 2-2 que crea una ficha de comida es un 2 por 1 automáticamente y hemos visto que las fichas de comida sobre todo en color negro se pueden sacrificar para otras cosas bueno ya veremos siempre que gastes 4 se refiere a cuando gastas el cuarto mana en hechizos durante un turno entonces el dúo dulce en gorro es dulce en gorro obtiene más 1 más 1 hasta el final del turno es muy buena por el 2 por 1 vale pero yo creo que es más para limitado esta carta es más para formato limitado es una carta de relleno para formato limitado aún obteniendo el 2 por 1 sabéis una pena han desperdiciado la oportunidad de que este dulce este dúo dulce en gorro sean el oso joggy y bubu como era como hablaban oye bubu no era hey bubu oye joggy pues eso que pena que no hayan sido el oso joggy y bubu robando tartaletas en el parque yellowstone una pena que han dejado pasar esa oportunidad como digo la carta es muy buena porque es un 2 por 1 y las fichas de comida son útiles para mazos de tipo sacrifice o lo que sea de artefactos de tener permanentes lo que pasa es que la segunda habilidad tienes que gastar 4 solamente para darle más 1 más 1 y es complicado gastar 4 para darle más 1 más 1 porque es una criatura del turno 2 no por la curva de mana para formato limitado anciana del acualiento por un mana ojo por 1 1 2 2 esto no se ve todos los días guerrero rana por un mana verde es un 2 2 guerrero rana rara y dice que al comienzo de tu mantenimiento regresa otra criatura que controlas a la mano de su propietario esta carta si la había visto me la traje por ahí spoiler leyendo alguna red social me saltó si lo haces pones un contador más 1 más 1 sobre la anciana del acualiento y de lo contrario puedes regresar la anciana del acualiento a la mano de su propietario o sea es decir al comienzo de tu turno en tu mantenimiento puedes regresar otra criatura en cuyo caso le pones un contador más 1 más 1 a ver por 1 es un 2 2 que en lugar de pegas tiene ventajas por 1 1 2 2 ya es bueno mazos de guerreros por cierto no sé si en algún formato siguen jugándose mazos de guerreros en pero bueno mazos de guerreros ha habido en la historia de magic mazo de ranas que lo puede haber porque en esta colección hay y va a haber un montón de ranas que vamos a ver o sea mazo tribal de ranas pero incluso para cualquier mazo verde agresivo una criatura que por 1 pega 2 ya entra de cabeza luego regresas tal si lo haces si regresas cualquier otra criatura le pones un contador más 1 más 1 o sea es un 3 3 potencialmente hablando porque cuando se dispara esta habilidad cuando se dispara esta habilidad de acuerdo en tu mantenimiento si juegas de primer turno la rana de segundo turno si puedes a velocidad instantáneo por un mana que tienes en mesa poner un token 1-1 en mesa de alguna manera te lo puedes subir a la mano ese token y ponerlo un contador más 1 más 1 que claro que necesite ahí de eso no me hagáis caso el caso si no te puedes subir la propia no no te puedes si no si puedes es decir nunca pierdes porque te la puedes subir si quieres a la mano para rejugarla tiene sinergias o sea si es muy buena porque hay muchas criaturas que al entrar en juego tienen habilidades es decir te puedes subir una criatura con una buena habilidad entrar en juego y rejugarla después y volver a disparar su habilidad y encima le pones un contador más 1 esta carta es muy buena va a haber juego a ver va a haber juego va a haber juego o sea va a depender de si al final hay un mazo verde agresivo porque por cierto he subido un mazo verde agresivo creo que ha sido hoy o ayer a youtube un mazo guapísimo de verde agresivo para estándar no sé si lo habéis visto que además es rotation proof es decir que no lleva ninguna carta si lo subía ayer ya lo visteis todos si no lo habéis visto mira voy a poner en el chat os voy a poner en el chat el enlace a la mono verde agresiva que subí ayer a youtube el enlace para que podáis ir a verlo porque ese mazo es una pasada y hacía mucho tiempo que no veíamos un mazo verde agresivo hace falta un mazo verde agresivo en estándar y esta encena de la cual del acualiento entraría en ese mazo verde agresivo verde agresivo o verde con habilidades de entrar en juego o lo que sea en cualquier caso por 1 es un 2-2 y esto siempre ha sido seña de carta que es buena no vale siguiente carta ante del vendaval por 6 alce elemental que es un 6-6 vigilancia alcance arrolla destello es decir lo puedes poder agresar instantáneo tiene un montón de habilidades buenas y es una carta diseñada para formato limitado porque esta carta no sería buena en estándar por un coste 6 en estándar tiene que ser lo juegas y ganas la partida y no dice nada de eso es un pino sí pero es un pino para limitado en limitado es una bombaza tremenda pero solamente para limitado arrasador escudo oxidado por 4 es un 4-4 que tiene cría 2 guerrero y mapache vale dibujo supe dibujo guapísimo lo puedes jugar por 4 como un 4-4 o por 6 como un 4-4 y un 1-1 que son iguales esta criatura no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 2 o menos es muy mala es para formato limitado también es una criatura difícilmente bloqueable por 4-1-4-4 no va a ningún lado y el 1-1 igual tampoco hace nada boxeadora puño corteza por 2 es un 3-2 berserker mapache es un mapache loco el mapache loco habéis visto la película del oso el oso que en españa se llamó como se llama la película del oso del cocaine beer en inglés el oso vicioso en españa creo que la llamaron el cocaine beer pues este es el el como se dice mapache rapun el cocaine rapun vale boxeadora puño corteza por 2 es un 3-2 va como un loco el mapache este por el bosque siempre que gastes 4 la boxeadora puño corteza gana la habilidad indestructible hasta el final del turno gastas 4 cuando gastas tu cuarto mana en lanzar hechizos durante un turno concreto no creo aunque no es mala que por 2 pegue 3 no creo que sea el tipo de criatura que necesita el mazo verde agresivo ya veremos si un mazo de mapaches locos agresivos rápidos quieren jugar una criatura de este estilo pero parece más bien para formato limitado al gastar cuatro le das indestructible entonces bueno tienes como un ataque gratis y es un bloqueo gratis si lo haces en el turno del rival no está mal del todo no bueno siguiente carta centinela lengua viscosa por 3 es un 3-3 guerrero y rana que tiene alcance es decir puede bloquear voladoras y que cuando entra en juego regresa hasta otro permanente objetivo que controlas a la mano de su propietario puedes esto es un puedes regresa hasta puedes subir uno o ninguno a la mano de su propietario bueno es una carta para limitado también de hecho estamos comenzando el color verde un poco un poco como comenzamos el color rojo con cartas que son orientadas a formato limitado excepto la anciana del acualiento que parece buena para mazos agresivos de muchos tipos de momento las seis primeras cartas salvo esa son más bien orientadas al formato limitado esta carta tiene una buena habilidad para subirte una criatura que luego quiere un permanente que luego rejuegas porque tiene alguna habilidad de entrar en juego y por 3 es un 3-3 que encima bloquea voladoras es buena carta para limitado al igual que es buena para limitado el arrasador escudo oxidado o la boxadora puño corteza pero yo creo que ninguna de ellas da el salto a construido vale llegamos a una carta rara vamos a ver cómo de bueno es el conservador con buen ojo porque bueno es bueno es bueno por dos manas verdes ya es un 3-3 y además es mapache para el mazo de los mapaches locos mientras haya cuatro o más tipos de cartas entre las cartas exiliadas con el conservador ah vale esta carta también me la tragué también vi el spoiler es de las pocas cartas de la colección que he visto y es buenísima porque la gente lo estaba comparando con el cieno ¿cómo se llama? el cieno es el cieno de toda la vida que exilia cartas de los cementerios y obtiene contadores más uno más uno y la gente lo estaba comparando con ese cieno y yo creo que es tan bueno como ese cieno ese cieno se ha jugado hasta la saciedad en todos los formatos y yo creo que esta carta pues tiene ese mismo nivel vamos a echarme un momentito un ojo ¿cómo se llama? echadme una mano por favor echadme una mano el cieno ¿qué? el cieno carroñero, sí, el scavenging us el cieno carroñero es el equivalente de carta, lo vamos a ver en card marker que ya que me están patrocinando pues ya les he hecho una mano a él, se hago un poquito de publicidad es una de las mejores criaturas de la historia de Magic, se ha jugado hasta el infinito y más allá esta carta porque es buenísima contra cementerios, porque gana vidas y porque va ganando contadores más uno más uno o sea que es una carta buenísima, pues bien, este nuevo mapache loco es muy parecido al scavenging us hay gente que argumenta que es peor, hay gente que argumenta que es mejor, hay gente que argumenta que es igual es similar, por tanto es una carta que se va a jugar seguro y en muchos formatos, igual que el scavenging us se ha jugado en todos los formatos de Magic, desde estándar hasta vintage, esta carta pues es similar para empezar por 2 es un 3-3 y eso significa que de base es más grande y lo hace muy interesante para mazos agresivos el cieno es para todo tipo de mazos, o mejor dicho, más bien para mazos lentos, mid-reinstal y este es para mazos agresivos, porque de turno 2 ya tienes un 3-3 sin pagar nada más luego, entonces, cuando hayas exiliado 4 o más tipos de cartas, no es fácil los tipos de cartas son tierra, criatura, instantáneo, conjuro entonces, en estándar no siempre vas a llegar a exiliar 4 cartas de tipos distintos obtiene más 4 o más 4 y arrollar la parte buena es que exilia cartas de cualquier cementerio pagando un maná genérico de cualquier color, lo cual es una ayuda la desventaja es que no gana contadores más 1 o más 1 infinitos que si ganaba el scavenging us cuando exiliaba criaturas no gana vidas tampoco y necesitas exiliar 4 cartas de los cementerios para que tenga ese más 4 o más 4 pero da igual, esto es un pinazo tiene una ventaja, gana arrollar cosa que el scavenging us no ganaba, este sí gana el arrollar entonces, 7-7 arrolla por 2 de maná además del daño que haces al cementerio ojo, nada desdeñable por cierto, te puedes exiliar cartas de tu cementerio entonces yo intentaría meter cartas en mi mazo con esta carta, cartas en mi mazo que sean, que vayan al cementerio como por ejemplo, tierra que vaya al cementerio porque es una fetchland el pasaje encantado por ejemplo, el fable passage passage, que lo han reeditado en esta colección passage o artefactos que van al cementerio las típicas cartas que no salen al cementerio en estándar tierras, artefactos algo así si te metes en tu mazo de alguna forma de tirar tierras al cementerio artefactos al cementerio, lo que sea, ya lo tienes los exilias después con el conservador y tienes un pedazo de 7-7 arrolla que te ha costado 2 de maná y luego exiliar cosas que siempre es bueno y esta carta es muy buena es muy muy buena y se va a jugar 100% en estándar de base y de banquillo y en mazos agresivos y midrins e incluso de control es tan buena como el Skabenginus que es una de las mejores criaturas de la historia y esta pues entra un poco a rivalizar con ella cosecha colmada por 3 artefacto de tipo comida todas las comidas son artefactos que puedes sacrificar y girar pagando 2 para ganar 3 vidas y luego además dice que cuando entra y cuando lo sacrifiques puedes buscar una tierra básica y ponerla en juego girada y luego barajar creo que esta carta es suficientemente buena como para que vea juego como ya hemos visto antes porque según entra en juego ya te acelera o sea, es un rampeador es un rampeador de coste 3 que no es lo idóneo los rampeadores de maná buenos son los de coste 2 en el segundo turno te buscas una tierra adicional los de coste 3 se han jugado pero cuando tienen un extra y este lo tiene te quedas en mesa con un artefacto de ficha de comida que más adelante puedes sacrificar pagando 2 o como hemos visto hay múltiples cartas que te obligan o te piden sacrificar comida o sacrificar artefacto o sacrificar permanente lo sacrificas sin pagar 2 de maná también sin ganar las vidas te da igual y buscas otra tierra esta carta es bastante buena es que busca tierra básica y la pone en juego girada pero es tierra básica y es girada pero bueno, da igual da igual por el rampeo esta carta es un buen rampeador esta carta es un muy buen rampeador en el peor de los casos puedes rampearte pagando otros 2 al siguiente turno y busca cualquier tierra básica no solamente bosques o cualquier tierra básica o sea, cualquier color cosecha colmada buen rampeador carta jugable ya hemos llegado por fin a cartas buenas del color verde muy buenas las dos muy buenas croaporreo 4 instantáneo te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada rana que controlas pensemos que estamos montando jugando un mazo de ranas gustavo o ranas rené o ranas kermit como la queréis llamar y tengo 3 ranas en mesa pues esto con 3 ranas en mesa cuesta un verde y es instantáneo la criatura objetivo que controlas hace daño igual a su fuerza al doble de su fuerza perdón a la criatura objetivo que no controlas vale pues si hay un mazo de ranas por cierto esto era rana si esto era rana vale la mejor criatura que hemos visto hasta ahora o de las mejores rana la única rana que hemos visto porque esta otra también es rana pero bueno no creo que vaya a entrar en estándar esta carta salvo en un mazo de ranas que la necesite vale pero sería más difícil que ocurriese pero podría llegar a ocurrir vale para el mazo de ranas el croaporreo es un buen remue vale el mazo verde de ranas jugará croaporreo ahora veremos si ese mazo de ranas verde se juega pero es buena carta ilimitado mejor todavía claro desayuno al vuelo por dos instantáneo mueles cuatro cartas puedes poner en tu mano una carta de permanente entre las cartas molidas de esta manera y si controlas una ardilla o regresaste una ardilla a tu mano de esta manera como ah vale del cementerio a tu mano claro creas una ficha de comida vamos a ver por dos es un dos por uno esta carta es un instantáneo te mueles cuatro cartas lo cual genera sinergias de cementerios por ejemplo con desayuno con desayuno al vuelo lo mismo el conservador con buen ojo pasa a ser un 7-7 que arrolla automáticamente si tienes suerte vale porque estás tirando al cementerio un instantáneo y solamente te pediría que te hubieses molido tierra criatura y conjuro por ejemplo y ya está ya tienes es que el conservador con buen ojo es mejor que el cieno en mucho la gente está diciendo que el cieno es mejor que yo he leído sobre ello vale y he leído que la mayoría de la gente estaba diciendo el cieno es mejor que el conservador y estaba pensando cuidado el conservador en ciertos mazos es bastante mejor porque tienes por dos verdes un 7-7 arrolla en el mazo adecuado un mazo que te tire cuatro cartas al cementerio automáticamente cuatro tipos de cartas que no es imposible tienes un 7-7 arrolla ya no hay que pagar mana ni nada y esto por ejemplo podría ayudar mueles cuatro cartas y puedes si quieres poner un permanente en tu mano vale de las cartas que has molido de las cuatro cartas o no si no quieres si no te interesa vale además si controlas ardilla o regresas ardilla también creas una ficha de comida o sea este desayuno al vuelo es un 2x1 porque te vuelve un permanente del cementerio a la mano por dos de mana y además te crea ficha de comida que puede ser útil o puede generar sinergias o lo que sea esta carta desayuno al vuelo creo que es mejor de lo que parece a simple vista jugada con ardillas es mejor pero incluso sin ardillas es buena esta carta esta carta es buena sin ardillas esta carta se va a jugar bastante en diferentes mazos y combinada con el conservador con buen ojo puede dar unos sustos que vamos ah el mapache tiene que exiliarlas no he dicho nada vale tienes luego que pagar cuatro para exiliar cuatro cartas ah es cierto es cierto no es el más cuatro más cuatro automático gracias chat por echarme una mano y por no flipar por no dejar que me flipe vale 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 es cierto es cierto los cuatro de mano los tienes que pagar igualmente por eso la gente que sabe más que yo dice que el cieno es mejor vale porque yo me monto unas películas que no son correctas vale vale igualmente me gusta igualmente mi invento me gusta me gusta la combinación que he dicho yo me sigue pareciendo bastante potente y bastante guapa buenas cartas igualmente no cambia mi opinión sobre las cartas me gusta mucho el desayuno al vuelo druida de la lluvia solar por uno es una druida rana cero dos que cuando entra en juego pones un contador más uno más uno sobre el actor objetivo y ganas una vida pero ya está hecho el combo ya hay combo o sea es decir druida de la lluvia solar es un cero dos contador más uno más uno ganas una vida y el contador más uno más uno se lo pones a este y con este al comienzo del mantenimiento te subes otra vez esa rana o sea cada turno la estás subiendo y bajando y estás poniendo contadores más uno más uno y ganando vidas adicionales ya tenemos el combo de las ranas ya parece que ya hay mazo de ranas ya hay sinergias así bastante claras lo han hecho aposta os han dicho venga sacamos esta rana y esta otra que combinan juntas no hay ni que pensar van de la manita pero ya está es lo que estábamos comentando druida de la pala por tres es un dos tres druida conejo mientras controles una ficha lo cual es súper fácil en un mazo de conejos o en cualquier mazo de esta colección porque hay montones de fichas de comida de conejos de ardillas de todo fichas por todos lados obtiene más dos más cero y arrollar o sea que por tres es un cuatro tres que arrolla potencialmente hablando es muy fácil que controles fichas como digo en un mazo de conejos o en un mazo verde porque ya hemos visto muchas formas de poner de poner fichas en mesa por tres un cuatro tres arrolla es jugable en estándard no sé si en el mazo verde agresivo o en un mazo de conejos específico pero esta carta es potencialmente jugable para estándard desde luego es buena dando por hecho que va a pegar cuatro siempre tiene que pegar cuatro si es dos tres no es buena claro dúo arbo guarda por cuatro es un tres cuatro rana y conejo que cuando entra en juego hasta el final del turno la que tiene el objetivo que controlas gana vigilancia y o y más x más x donde x es la cantidad total de criaturas que controlas más x más x y vigilancia es buena para limitado para hacer un ataque bueno un turno pero la carta en sí por cuatro es un tres cuatro tipos de criatura que están bien seguramente pero no es lo que un mazo de ranas o un mazo de conejos anda buscando a pesar de que tiene la sinergia de subirte la mano para rejugarlo no te vas a andar subiendo la mano cartas de coste cuatro la idea es resubirte con la rana y esa inicial criaturas pequeñas que sean baratas de jugar de coste uno o dos o cosas del estilo escriba de tres árboles por dos es un dos tres druida rana siempre que le escriba de tres árboles u otra criatura que controlas deje el campo de batalla sin morir es decir que suba la mano que sea exiliada o lo que sea pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo que tú controles y por dos es un dos tres y es rana y esta esta si tiene la sinergia con la rana te subes a la mano una criatura en tu mantenimiento por tanto está dejando el juego sin morir y con esta pones un contador más uno más uno así que tienes todas las sinergias y encima es coste dos es barata y es dos tres de estadísticas que no está mal para ser un coste dos con una habilidad adicional que es buena y funciona consigo misma y con cualquier otra criatura me parece estupenda esta carta es una carta totalmente jugable en este mazo de ranas que estamos viendo que parece que se va a poder construir es muy posible que haya mazo verde de ranas agresivo ¿cuál es el problema del mazo verde de ranas agresivo? ¿cuál es el gran problema? el gran problema es que hay 15 efectos ira de dios en estándar ¿cómo vas a poder jugar un mazo de criaturas plano de bicho 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 si el rival te va a hacer ira, ira, ira y se acabó tu partida y es que es así veremos qué pasa en estándar pero hay demasiado efectos de dios ya veremos flor coraza fecunda por 5 es una pedazo de tortuga elemental 4-6 alcance es decir puede bloquear voladoras mientras controles 10 o más tierras obtiene más 2-2 o sea me da igual que sea un 4-6 que un 6-8 no es no es súper destacable ¿vale? a ver qué dice por aquí y 10 tierras no vas a tener prácticamente nunca siempre que la flor coraza fecunda u otra criatura que controlas con una resistencia mayor que su fuerza entre al juego vale cuando la tortuga esta entra en juego o cualquier criatura que tenga más resistencia que fuerza sin ir más lejos la escriba de 3 árboles tiene más resistencia que fuerza miras la primera carta de tu mazo si es una tierra la pone en juego girada y de lo contrario la pone en tu mano es jugable esta tortuga yo creo que de los bichos elementales gordos que hemos visto en todos los colores posiblemente sea el mejor porque porque ahora tengo que explicar el por qué porque puede ser grandota ¿vale? si llegas a 10 tierras porque solo solo cuesta 5 y porque cuando entra en juego ya hace algo que es o darte una carta extra a la mano o poner una tierra en juego directamente del top lo que haya ¿no? según lo que haya en el top y a partir de ahí según vayas jugando que tú las puede que ocurra también ¿no? no creo que se vaya a jugar porque es rampeadora esta carta pero los hechizos de rampeo son de coste 2 de coste 3 de coste 4 como mucho ¿dónde habéis visto una carta que se juegue de rampeo de coste 5? es que yo creo que por mucho que repasemos muy raro es que una carta la lleves para rampear ya siendo de coste 5 porque ya tienes que haber rampeado antes ¿no? tienes que haber jugado esto en el cuarto turno ya te has rampeado entonces da menos de lo que pide esta carta yo creo yo no la veo para mazos de rampeo ni para mazos de criaturas en general a ver he lido bien si no formación de la patarcela por 2 instantáneo eliges una de las 3 opciones ya me huelo que hechizos este primero destruye criatura con la habilidad de volar bien segundo destruye encantamiento objetivo bien tercero robas una carta creas una ficha de comida bien esta carta es buena para banquillos ¿contra qué te la vas a meter de banquillo? contra posibles mazos de voladoras que creo que va a haber de hecho el color azul yo he estado diciendo todo el rato que el color azul es el peor color de todos me ha parecido que es el peor pero en su favor debo decir que tiene muy buenos mimbres para montar ese mazo de voladoras o de aves tempo y muy bueno que puede ser muy bueno aunque sea el peor color azul no es malo es muy bueno y esta carta quizás si ese mazo domina si hay un mazo de voladoras esta carta de banquillo va a estar guay si hay un mazo de encantamientos esta carta está guay y si no la puedes jugar de ninguna de las dos primeras formas por lo que no te interesa la ciclas robas carta y encima creas ficha de comida o sea es un dos por uno robas carta creas comida esta carta es buena buena la mires por donde la mires o sea todo lo que haces bueno siempre siempre que juegues contra voladoras siempre que juegues contra encantamientos y si no vas a robar carta y creas una ficha de comida te da un dos por uno la carta es bastante buena esta carta formación de la patarcela no creo que se vaya a jugar de base por muy buena que sea porque cuando juegas estas cartas es porque tienen una utilidad concreta no la vas a jugar simplemente para ciclarla y poner una ficha de comida hay otras formas mejores de crear fichas de comida pero esta formación de la patarcela muy buena carta por cierto me he dado cuenta me he dado cuenta bueno siempre he sido consciente de ello en estos vídeos hablo mucho de formato limitado o sea pero también hablo mucho eso es lo que iba a decir también hablo mucho de banquillo y es muy irónico que yo hable de banquillo cuando nunca juego con banquillo lo sabéis si veis mis vídeos veis que siempre juego al mejor de una partida ¿por qué? pues por comodidad por sencillez por simplicidad para que haya más partidas en cada vídeo para que sean más dinámicos y porque es lo que el público juega o sea el 95% de las partidas de Magic Arena son el mejor de uno no sé si era el 90% o por ahí el 90% 95% creo que era más cerca del 90% que el 95% pero bueno todas las partidas de Magic Arena se juegan al mejor de una partida y la gente que juega al mejor de tres no ve mis vídeos o sea el 100% de mi audiencia juega al mejor de uno entonces este tipo de cartas si hablo mucho del banquillo pero es porque tengo que explicar las cartas o sea ¿por qué existe esta carta? es evidente que existe por el banquillo igual que muchos no juegan limitado pero eso no exime que explique por qué existe esta carta hay cartas que existen para el formato limitado pero les tengo que explicar por qué existe esta carta esta carta se ha diseñado para banquillo y esta por ejemplo es seguro viendo ya el coste y lo que hace y va así por encima no lo ha leído pero ya tiene pinta de que está diseñada para limitado glotón enjambre espina que resulta que el glotón es una criatura real que yo no lo sabía es un animal ¿vale? el glotón bueno por 5 alguien me lo comentó el otro día en un directo o en un comentario de un vídeo no me acuerdo cómo fue por 5 es un 5-4 cuando entra en juego eliges una de entre tres opciones glotón y elemental primera opción contador más uno más uno sobre una criatura objetivo que controles o sea por 5 puede ser un 6-5 por ejemplo si quieres segunda opción lucha contra la ficha de criatura objetivo no lucha contra cualquier criatura lucha solamente contra fichas luchar es que se hacen daño mutuamente las dos criaturas tercera opción destruye artefacto o encantamiento ¿veis? esta carta se ve que está claramente diseñada para limitado por cierto el limitado es una bomba o sea es que el limitado lo hace todo hace que le quieres que tienes una voladora por ahí y no la pueden bloquear pues contador más uno más uno o cualquier otra sinergia de contadores más uno más uno yo que sé que el rival tiene una ficha peligrosa lucho con ella y la mato que tiene artefacto de encantamiento se lo destruyo esta carta es muy buena para formato limitado pero es no es suficientemente buena para construido porque es una criatura demasiado costosa por 5 es un 5-4 no va a aportar nada a lo que es una partida de estándar si quieres contadores más uno más uno hay formas mejores de hacerlo si quieres luchar o matar criaturas hay formas mejores de hacerlo y si quieres destruir artefactos de encantamientos hay formas mejores de hacerlo ¿vale? entonces no es una carta que se vaya a jugar a estándar ¿vale? entonces esta se ve claramente que es de banquillos esta es delimitado vamos a ver la siguiente ¿no? el glotón es el wolverine en inglés ah en serio sí wolverine lo vez no pero los glotones no son no son cánidos creo que son mustélidos es que los mustélidos me flipan es mi animal favorito del mundo esto es un glotón gulo gulo ah gulo gulo de gula ¿no? o sea que glotón es el mejor nombre que se le puede dar si en inglés lo llaman si en inglés lo llaman wolverine no tiene nada que ver con un lobezno no tiene nada que ver con un mira ¿veis? es un mustélido he acertado sin haberlo leído creo que los mustélidos son mis animales favoritos por ejemplo los tejones el tejón es mi animal favorito mira aquí hay un tejón creo que es un tejón este no este es un tejón el meles meles el tejón es el mejor animal que existe buscad en youtube tejón fighting o tejón luchando y vais a flipar con los tejones hacer mella por dos conjuro regalas una carta no voy a explicar regalar una carta de hecho lo he explicado alguna vez y ya está ¿no? bueno destruye el artefacto o encantamiento objetivo si ofreciste el regalo en vez de eso destruye dos artefactos y o encantamientos objetivos es otra vez una carta de banquillo típica carta verde de coste dos que destruye artefactos o encantamientos tiene una pequeña pega que es conjuro y tiene una pequeña ventaja y es que puede romper puede hacer dos por uno creo que es buena para banquillos creo que puede haber juego en banquillos contra artefactos o encantamientos aunque sea regalando una carta al rival es un dos por uno bueno por tanto es un dos por dos pero bueno ya lo entendéis herborista de la raíz peligrosa por tres es un uno cuatro druida conejo siempre que ataques la criatura objetivo que controlas obtiene más uno más cero hasta el final del turno y si esa criatura es una ficha también gana toque mortal hasta el final del turno mazo de fichas ataco con dos o tres fichas más uno más cero a todas y toque mortal para llevarse por delante cualquier bloqueador no parece mala del todo pero seguramente sea una carta que solamente veamos en formato limitado porque no deja de ser un uno cuatro por tres de maná y solamente dopa a las fichas si fuese a todos los conejos incluidas fichas o lo que sea pues quizás todavía pero si no el ardilla venerado por tres es un uno uno que arrolla guerrero ardilla que cuando entra en juego le pones un contador más uno más uno por cada otra ardilla y o comida que controlas vale entonces en el mazo de ardillas de fichas de comida solo es un uno uno el problema de estas cartas es que si la partida no va bien lo mismo te encuentras con que no tienes más criaturas o no tienes más fichas de comida y ahí tienes un uno uno arrolla por tres de maná vale vamos a ver que más dice siempre que otra ardilla o comida que controlas entre al juego le pones más contadores más uno más uno al gerardilla venerado no creo que sea bueno o sea yo creo yo creo que el mazo de ardillas seguramente sea bueno porque tengas muchas ardillas pequeñas a que porque tengas una ardilla grande vale y de hecho esta ardilla no es grande por sí misma sino que es grande dependiendo del del resto de la partida entonces no creo que sea una carta para estándar y si me apuras posiblemente para limitado tampoco por ese mismo riesgo en limitado es más difícil elegir cómo construyes el mazo entonces seguramente no sea una carta casi ni para limitado lanzamos raya por tres a ver por tres es un 4-4 además es arquero y es mapache por supuesto como es arquero aunque va con ballesta también cuenta como arquero tiene alcance puede bloquear voladoras y tiene regalar una carta el caso es que por tres es un 4-4 y si cuando entra en juego regalaste esa carta al rival destruyes artefacto o encantamiento la carta es bastante buena esta carta puede ver juego perfectamente de base en cualquier mazo porque por tres es un 4-4 alcance es buena carta como pino verde es un pino verde interesante además es mapache para las posibles energías y si el rival tiene un artefacto o un encantamiento muy bueno se lo rompes sí, le regalas una carta pero bueno de momento ya le has roto el artefacto o el encantamiento y has puesto un 4-4 en mesa lanzamos raya muy buena carta y que casi seguro que se va a jugar bastante esta carta hombre siempre va a ser una carta quizás más de banquillo que de base porque su habilidad es como de banquillo para situaciones específicas pero en general por tres un 4-4 parece bastante decente llenar la despensa por un mana verde encantamiento siempre que pongas uno o más contadores más uno más uno sobre una criatura que controlas y como os digo en el día de ayer subí a youtube un vídeo justo de contadores más uno más uno en una mono verde agresiva pone un contador de provisión sobre llenar la despensa vale entonces cuando pones contadores más uno más uno pones contadores de provisión sobre este encantamiento y luego más adelante puedes pagar dos remover un contador y robar una carta este tipo de cosas no suelen ser buenas para estándar porque son demasiado lentas demasiado dependientes de demasiadas cosas tú juegas este encantamiento y no hace nada y a partir de ahí si pones contadores uno o más o sea si pones ocho contadores más uno más uno de golpe solo pones un contador sobre de provisión sobre esto y aún así tienes que estar pagando dos de maná por cada carta que vayas a robar si es que consigues poner contadores sobre esto demasiado circunstancial y quizás ni siquiera para formato limitado en estándar no creo que esta carta sea jugable para nada y ni en el formato limitado a ver ¿qué tenemos por aquí? Lumra Bramido del Bosque por seis es un oso elemental por cierto el color verde ya nos ha dado tres elementales pino es el tercero creo creo carta mítica por seis asterisco asterisco vigilancia es decir no se gira al atacar alcance es decir puede bloquear voladoras tanto la fuerza como la resistencia de Lumra son iguales a la cantidad de tierras que controlas bueno pongámonos entonces en el caso normal y es que si has pagado seis de maná por esto tengas seis tierras así que por seis es un seis seis puede ser más o puede ser menos pero como norma puede ser un seis seis perfectamente cuando entras en juego mueles cuatro cartas y luego regresas todas las cartas de tierra tu cementerio al campo de batalla giradas es un poco lo que os decía antes eso es un rampeador ¿vale? ¿tiene sentido jugar un rampeador de coste seis? pues no tiene ningún sentido o sea cuando juegues el Lumra seguramente ya te has rampeado es un seis seis sin más vigilancia alcance bueno ya está puede ser más grande puede ser un ocho ocho un diez diez pero ni con esas y si no me remito a una criatura verde que tuvimos en estándar hace unos años y que no se jugó y que por cinco era un diez diez y no se jugó cero se jugó cero nadie lo jugó y además era dinosaurio y creo que había mazo de dinosaurios en aquel estándar si no recuerdo mal que fue cuando salió Magica Arena y tal creo que había mazo de dinosaurios en estándar era un dinosaurio de coste cinco y no se jugó y era un diez diez por cinco así que no vas a jugar esto porque sea un seis seis o un ocho ocho o un diez diez por seis de maná ¿vale? se juega por su habilidad de rampear puede fallar ¿eh? mueles cuatro cartas o sea no bueno puede fallar no pero puede ser que no tengas tierras en tu cementerio a pesar de haber molido cuatro cartas y que no rampe nada incluso tiene vigilancia de alcance que son dos habilidades como digo que no van a cambiar el sino de una partida porque es un poco o sea hay cartas mejores de coste seis ¿vale? o sea lo hemos comentado en otros colores enseguida te pones a buscar ejemplos de cartas de coste cinco seis o siete de dentro del color verde y dices madre mía pero si que hay unos pinazos que son mucho mejores que este por el bien común por xx verde o sea es un hechizo caro creas x fichas que son copias de una ficha y luego las fichas que controlas ganan indestructible hasta el final del turno ganas una vida por cada ficha que controlas madre mía pongamos que x es igual a cero entonces no hace nada bueno sí si pagas un mana verde con x igual a cero da indestructible a todas tus criaturas no solamente a las fichas a las fichas les da indestructible es conjuro es que ni siquiera es instantáneo y ganas una vida por cada ficha o sea por un mana verde prácticamente no hace nada porque es conjuro si fuese instant sería buena porque protege tus fichas y ganas vidas a veces instantáneo venga pongamos que x es igual a 1 por x igual a 1 serían 3 de mana pondrías una ficha copiando a otra ficha y luego lo demás no sé ficha objetivo este es el típico hechizo que sale mal o sea es decir tú lanzas esto haciendo objetivo a una ficha que tienes en mesa el rival te la mata te la sube a la mano y adiós esto ya no hace nada y aún así vas a crear copias de una ficha las fichas suelen ser unos unos o suelen ser cartas no muy potentes las fichas habitualmente o sin habilidades o lo que sea entonces no sé hasta qué punto tienes la necesidad de lanzar un hechizo así para poner más fichas básicamente hay formas mejores yo creo de poner más fichas me sorprendería que esta carta se escuasen a lo mejor me equivoco pero no la veo yo mucho en estándard protectora peludita ay que graciosa por 2 es un 2-1 guerrero ardilla que tiene cría 2 o sea la puedes jugar pagando 4 y pone un 2-1 y un 1-1 copia de ella vale es un 2 por 1 por 2 es un 2-1 está bien y luego ¿qué dice? cuando esta criatura entra en juego puedes rebuscar rebuscar es exiliar 3 cartas de tu cementerio o sacrificar una ficha de comida precisamente hemos visto que las ardillas ponen muchas fichas de comida o están relacionadas con ello o lo que sé bien si lo haces pones 2 contadores más uno más uno sobre ella ¿what? o sea es decir me está diciendo que es un por 2 de maná es un 4-3 si rebuscas y si pagas 4 de maná pones un 4-3 y un 3-3 si rebuscas dos veces no es mala esta carta porque puede ser bastante grande ya sé que en el segundo turno no vas a poder rebuscar 3 casi seguro ¿vale? porque es muy poco probable que tengas ya en el segundo turno una ficha previa de comida en mesa no es imposible pero no es fácil y igual de difícil es que tengas 3 cartas en tu cementerio pero cuando por tanto es una carta esta que vas a tender a jugar más en el turno 4 no sé yo no sé hasta qué punto esta carta va a haber juego en estándar en el mazo de ardillas porque lo que digo creo parece que el mazo tribal de ardillas se va a basar más en muchas criaturas pequeñas que en una grande y para un mazo verde agresivo creo que es mejor por 2-1-3-3 además hemos visto antes por 2-1-3-3 que es mejor que esto yo creo no parece que vaya a ser una carta para estándar creo que se queda más para formato limitado que para formato estándar pero no es mala reciclaje sin igual por 2 instantáneo regalas una carta al rival no es obligatorio regalar la carta es una opción nada más que quede claro cuando vemos esto de regalas no sé qué tal es una opción que tú tienes regresas la carta de permanente objetivo de tu cementerio a tu mano y si ofreciste el regalo en vez de eso regresas 2 cartas de permanente objetivo de tu cementerio a tu mano o sea esto es un regrowth para permanentes el regrowth es una de las mejores o mejor dicho voy a decir fue una de las mejores cartas de la historia de Magic hace ya mucho tiempo que el regrowth pues no es lo que era es un conjuro de coste 2 que devuelve una carta al cementerio a tu mano cualquier carta esto es instantáneo pero solo devuelve permanentes y para devolverte 2 permanentes le tienes que dar una carta al rival le tienes que regalar una carta entonces no creo que sea una carta buena para construidos sino que es una carta más bien diseñada para formato limitado si acaso porque a ver en limitado te matan tu win condition principal de tu mazo tienes una bomba en limitado en tu mazo bueno pues con esto la puedes recuperar por ejemplo recluta de patarcela por un mana verde ojo me animo cuando veo una criatura de coste 1 que pega 2 ya sabes que estás hablando de algo que puede que puede ser importante por eso me animo recluta de la patarcela por un mana verde tenemos un guerrero conejo que me encanta el concepto de conejo guerrero 2-1 que tiene cría 2 o sea si lo juegas por 3 de mana pones un 2-1 y un 1-1 que es una copia de él vale arrolla bien poco útil para una criatura que pega 2 o que pega 1 pero bueno ahí está y siempre que una criatura que controlas sea objetivo de hechizo o habilidad de un oponente pones un contador más 1-1 sobre cualquier otra criatura objetivo esa o cualquier otra que controlas que no sea ah no que no sea esa criatura o sea que el rival tiene que matar siempre a este conejito antes de de ponerse a matar a otros haciendo objetivo esta carta es bastante buena es bastante buena porque primero conejo para el mazo tribal de conejos si es que lo hay segundo para el típico mazo verde agresivo es un león de la sabana por 1 es un 2-1 y en el tercer turno también es muy bueno de hecho en el tercer turno significa si pones 2 es que tienes 2 de estos en mesa el rival no te puede hacer objetivo es que empiezas a repartir contadores más 1-1 como una loca así que esta recluta de la patarcela una carta muy buena para un mazo verde agresivo específicamente de conejos mejor todavía si hay algo tribal de conejos pero en líneas generales para cualquier mazo agresivo verde buena carta buena carta con muchos contadores más 1-1 con las sinergias además de los contadores más 1-1 y lo que sea como dice ahí Antonio López en el chat pobre león de la sabana es verdad como se han reído el león de la sabana en los últimos años la cantidad de criaturas de coste 1 que pegan 2 y además tienen habilidades positivas el león de la sabana era una de las mejores criaturas de la historia de magic durante muchos años y era por un mana blanco un 2-1 sin habilidades y ahora te sacan por un mana verde o por un mana blanco o por un mana por un mana te sacan un 2-1 que además tiene 1, 2 y 3 habilidades buenas adicionales o sea el power creep recolector saltipúa por 2 es un 2-2 guardabosque ardilla otra ardillita da mana ya es buena la carta ya es jugable igual lo que digo siempre repasemos los estándares de los últimos años ¿cuántas criaturas de coste 2 que dan mana verde se han jugado? montones montones o sea docenas prácticamente de ellas todas las criaturas de coste 2 que dan mana o casi todas se han jugado en algún momento en estándar ¿vale? pues esta ya de por sí es un 2-2 por 2 que da mana genial y todavía tiene otras dos habilidades más segunda habilidad lo puedes girar y rebuscar que es fácil rebuscar no es imposible para agregar dos manas que dices de cualquier combinación de colores este acelerador es bestial o sea ya no solamente es un acelerador típico de un mana verde es que es un acelerador de doble mana de cualquier color de cualquier combinación de colores y no es tan complicado rebuscar son tres cartas del cementerio en un mazo así un poco diseñado para ellos fácil o fichas de comida que también el mazo diseñado para ellos es fácil ¿vale? pero es que tiene otra habilidad más la carta es buenísima por cuatro busca en tu mazo una ardilla la muestras y la pones en tu mazo en tu mano perdón vale la última habilidad posiblemente no la vayas a activar nunca porque es muy cara para hacer un tutor a ardilla si fuese un tutor a cualquier carta pues ya veremos ¿no? ¿han reyitado la gansa dorada? no, no creo no la hemos visto y está por orden alfabético esto en principio así que no debería estar la gansa dorada a lo mejor a ver por cierto una cosa sabéis que en esta colección como en otras colecciones hay un conjunto de cartas que son de esas invitados especiales que son las han metido en los sobres pero no son legales en estándar para que una carta sea legal en estándar tiene que tener este símbolo de colección ¿vale? dentro de esta colección tiene que tener este símbolo si no, no es legal en estándar recolectora curiosa o sea es que no lo sé no he visto es que no he visto la colección es que me he mantenido totalmente al margen de la colección para llegar a este día y analizarla con con la mayor naturalidad posible como con la mayor sorpresa cada vez que veo una carta que me gusta como por ejemplo este recolector saltipúa recolectora curiosa por 3 es un 3-2 druida y ardilla que cuando entra en juego puedes rebuscar cuando lo hagas regresas un permanente objetivo de tu cementerio a tu mano vale es una carta para limitado porque es un 3-2 sin más no tiene habilidades propias de combate y puedes rebuscar rebuscar es exiliar cartas de tu cementerio para recuperar un permanente de tu cementerio es un poco contradictoria no es no es buena para estándar obviamente es buena pero para formato limitado reúne fuerzas de vallis por un mana verde es un 1-1 guerrero rana que arrolla hemos visto varias ranas muy buenas de coste 1 además todas y esta es otra más vale por un es un 1-1 que arrolla y es guerrero siempre que otra rana conejo mapache o ardilla que controlas entre al juego le pones un contador más 1-1 así tal cual por todo el morro es bestial o sea turno 1 rebune fuerzas de vallis turno 2 rana-rana y es un 3-3 que arrolla o sea antes decíais ríete del león de la sabana ahora me río el doble del león de la sabana y vale con ranas con conejos con mapaches o con ardillas o sea en el turno 2 tienes un 3-3 arrolla como sigas metiendo ranas en mesa además es cuando entran en juego no es cuando las lances sino que es cuando entran en juego así que si con un hechizo pones 3 tokens de rana son 3 contadores más 1-1 sobre este bicho que arrolla vaya pepino wow si con esto los mazos verdes agresivos no se vuelven competitivos magic tiene un problema es decir si un 3-3 arrolla de primer turno no es bueno y hemos visto varias ranas de coste 1 es que hemos visto no una varias ranas de coste 1 que entrarían en esta estrategia de ranas para que meterles el modo oscuro en la página no puedo ponerle modo oscuro a la página porque es la página de wizards y no tiene modo oscuro ojalá lo tuviese es la página oficial es blanca sí que lo agradeceríamos ¿verdad? yo también lo agradecería el modo oscuro pero no no lo tiene porque yo también me quedo ciego tengo 3 pantallas en la cara las 3 son blancas además porque en una tengo el OBS en la cual se ve esta pantalla en la otra tengo los chats que los tengo en modo claro por razones variadas y bueno pues eso ¿no? bueno y si entra una ardilla o mapache o lo que sea también gana contadores más uno más uno esta rana funciona con todo o sea ranas conejos mapaches ardillas lo que tú quieras yo entiendo que probablemente el mazo sea un mazo de ranas porque habrá sinergias de ranas y seguramente todo lo que lleves sean ranas pero si llevas otros de ellos también valdría claro igualmente eso habrá que con todas las cartas ya en nuestra posesión en Magic Arena habrá que echar cuentas a ver si te puedes montar un mazo que lleve ranas y conejos y que funcione o ranas y ardillas y que todo funcione puede ser puede ser yo en un principio estoy pensando solo en monotribales de una única tribu pero todo apunta a que quizás se pueden mezclar varias tribus y funcionar igualmente ¿no? sí, sí como dice Carlos García en el chat que ya hemos comentado antes un par de veces los dibujos de esta colección son flipantes son los mejores dibujos en años por no decir en décadas fijaos este dibujo este estilo de dibujo es Alianzas del año 1996 o es Ice Age del año 1995 o sea es un dibujo al estilo clásico que siempre sabéis que yo lo reclamo mucho el estilo clásico de los dibujos me encanta y esto es incluso aunque el estilo es el estilo moderno que tiene mucho componente digital sobre todo las plantas bueno el dibujo tiene mucho componente aún así me gusta mucho me recuerda mucho al estilo antiguo de Magic lo que era antiguamente Magic no sé por qué no sé cómo lo han conseguido pero le han dado una ambientación a la colección que me encanta ¿no? voy a pegar un traguito me voy a morir pero hay que seguir adelante menuda semanita llevamos de análisis en el canal bueno reyerta de la de la larguitallos reyerta de larguitallos no se podría ser más cacofónico por un mana verde conjuro regala un pez girado si quieres ¿vale? eliges una criatura objetivo que tú controlas y una criatura objetivo que no controlas le pones un contador más uno más uno a la criatura que controlas solo si ofreciste el regalo si no haces el regalo no le pones contador más uno más uno pero no es un problema las criaturas luchan entre sí esta carta es muy buena y no sé si va a haber juego porque hemos visto ya varias cartas de luchar en esta colección y son creo que eran mejores las otras habrá que lo mismo de antes no me acuerdo cómo eran las otras habrá que poner las diferentes cartas de luchar o de morder en una balanza y ver cuál es mejor pero estas cartas siempre ven juego en limitado son siempre buenas y en construido alguna de ellas siempre se juega así que podría ser perfectamente esta aunque creo que las otras eran mejores que esta silbaguía afable por dos es un 2-2 druida tarigüella las tarigüellas son unos animales espectaculares porque son brutalmente agresivos pero luego no atacan mucho son muy agresivos defendiéndose no agresivos no son muy espectaculares cuando se ponen a la defensiva como que son terriblemente peligrosos pero luego no muerden tanto no se atreven a morder o tal o sea es un poco curioso porque las tarigüellas yo pensaba que eran súper peligrosas o sea te veían y te iban a destrozar te iban a atacar y te iban a hacer trizas pero no son muy violentos o sea muy que montan mucho el espectáculo pero que luego mucho ruido y pocas nueces como suele decir bueno vamos a ver por dos es un 2-2 tiene cría dos o sea que si pagas cuatro por esta criatura pones el 2-2 y un 1-1-1 que es una copia de él ah y también da maná da maná de cualquier color o sea tenemos otro acelerador de coste dos en esta colección que este da maná de cualquier color o pone contadores más 1-1 sobre sí mismo o sea puedes dejarlo enderezado creo que es mejor la otra la otra que hemos visto esta de aquí porque puede dar dos manás de golpe y esto es un rampeador bestial o sea es decir esto en el tercer turno puedes tener 5 de maná con esto en el tercer turno puedes estar jugando cartas de coste 5 con esto si todo ha ido bien y esta lo de los contadores más 1-1 no la hace mucho mejor y la cría 2 hombre claro la cría 2 sí claro la cría 2 la puedes jugar por 4 y tienes 2 aceleradores de maná que también ponen contadores también es buena creo que es peor creo que es peor creo que esta carta es peor que la otra pero claro cuando pagas 4 por ella y pones 2 copias entonces puedes poner 2 contadores más 1-1 cada turno o maná con una y contador con la otra o 2 manás uno con cada una tampoco es mala también puede ver el juego esta perfectamente yo creo que es más para otro tipo de mazo o para el mismo mazo para jugar la de coste 4 es bastante buena me gusta mucho esta carta también también es bastante buena sin meter la pata por 1 verde instantáneo la criatura objetivo obtiene más 1-3 y alcance es decir puede bloquear a la oradora hasta la final del turno y la endereza es típico truco de combate diseñado para formato limitado en construido hay muy pocas ocasiones en las cuales te encuentres en la situación de que dar más 1-3 alcance o enderezar vayan a cambiar un combate o una partida no se justifica jugar estas cartas en construido en limitado como todo son ataques y bloqueos prácticamente ese tipo de trucos de combate son muy buenos sobreproteger por 2 instantáneo la criatura objetivo obtiene más 3-3 arrollar antimaleficio indestructible hasta el final del turno este truco de combate yo si lo veo jugable en estándar porque se puede utilizar para topar criaturas que siempre es bueno para un mazo agresivo pero también sobre todo importante para protegerlas gracias al antimaleficio y el indestructible que le da esa velocidad instantánea y además da arrollar que es algo que a veces se echa en falta en algunas criaturas agresivas entonces como lo tiene todo la veo jugable para estándar esta carta seguro que algún mazo la acaba jugando porque hace cosas si como dice en el chat esta colección está bastante rota está bastante rota pero voy a decir una cosa que no os va a gustar pero es así lo que está muy roto son las criaturas y las criaturas mueren fácilmente cuando en un formato como el actual estándar tienes 15 efectos tipo ira de dios y otros 15 o 20 removals buenos instantáneos versátiles así que es como wizards of the coast al diseñar esta colección no se arriesga tanto puede parecer muy rota porque todas las criaturas son buenísimas y luego te das cuenta de que las criaturas son irrelevantes en magic y que son muy fáciles de matar o bueno ya me entendéis en general las criaturas son el menor de los problemas en magic sería mucho peor si estuviesen rotos los conjuros los instantáneos y cosas así que no te los pueden matar los juegas y hacen su movida hacen lo que tengan que hacer es la gran diferencia entre el magic actual y el magic antiguo de los 90 en los 90 y principios de los 2000 bueno en los 90 vamos a resumir en los 90 las cartas fuertes eran los instantáneos y los conjuros repasad lo que había de instantáneos y conjuros en aquella época que eran y me remito a ancestral recall por ejemplo time walk o a cartas luego ya posteriores de la época de tempest o saga de urza los instantáneos y los conjuros de saga de urza por ejemplo eran o sea es decir ha cambiado ¿por qué? porque los instantáneos y los conjuros son mucho más difíciles de combatir que las criaturas las criaturas son fáciles de combatir las matas y ya no hay problema y hay muchas formas de matarlas muy fáciles de todo tipo en cambio un instantáneo un conjuro solamente lo puedes impedir con un contrachizo y ya no son tan buenos además bueno talento caza que me enrollo dando argumentos pero creo que son argumentos válidos creo al menos yo lo veo así es como interpreto la evolución de magic por dos es un encantamiento de tipo clase cada color tiene dos encantamientos de tipo clase uno poco común y otro raro dice este que cuando entra en juego ya sabéis que han cambiado la frase cuando esto entra en juego la han cambiado por cuando entre o cuando entra en el campo de batalla perdón era antes era cuando entra en juego lo cambiaron a cuando entra en el campo de batalla y ahora es cuando entre para que haya más hueco para poner más palabras en las cartas la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controlas esto lo que llamamos un mordisco los mordiscos son buenos porque son que el mazo verde el color verde tiene una forma de matar otras criaturas cosa que normalmente no tiene pues esta saga esta clase se lo da lo cual está bien luego puedes pagar dos manas para subirla al nivel 2 y cuando eso ocurra siempre que ataques la criatura atacante objetivo obtiene más uno más cero y arrollar hasta el final de turno no está mal tampoco es la bomba vale o sea el nivel 2 bueno o sea es decir empieza bien el nivel 1 está bien el nivel 2 me está bien y el nivel 3 pagas otros cuatro manas más lo subes al nivel 3 y dice que al final del turno si controlas una criatura de fuerza cuatro o más robas carta que también es un poco med porque has tenido que invertir mucho maná para llegar hasta aquí y es circunstancial solo si tienes criaturas de fuerza cuatro o más y eso no te lo garantiza nadie en cualquier caso creo que este talento caza encantamiento clase es jugable para estándar como anticriaturas ¿se jugará o no se jugará? pues no lo sé porque va a depender de si el color verde quiere jugar reyerta de los larguitallos como anticriaturas si quiere jugar el talento caza eso va a depender del metajuego y como digo de las diferentes cartas de luchar o de morder que pueda haber para el color verde va a depender no me parece mala tampoco me parece especialmente buena o sea no la posicionaría como la más jugable de todas hospedaje por dos encantamiento de tipo clase que de base al comienzo del combate en tu turno es decir el turno que la juegas ya te lo va a dar porque ya llega la fase de combate a continuación pones un contador más uno más uno sobre el que te lo objetivo que controlas y esto lo hace cada turno está bastante bien por dos pones un contador más uno más uno y cada turno mientras esté en el nivel uno va a ir poniendo ese contador más uno más uno hay bastantes sinergias con contadores y tal o sea que vale bien luego la puedes subir a nivel dos pagando un mana verde los permanentes que controlas con contadores sobre ellos tienen rebatir uno les das un tipo de defensa bien y luego pagando otros cuatro manas más lo subes a nivel tres si fueras a poner uno o más contadores sobre un permanente en vez de eso pone el doble de esa cantidad de cada uno de esos tipos de contadores sobre ese permanente o jugador o sea funciona para cualquier contador funciona para contadores más uno más uno menos uno menos uno menos uno menos uno contadores de volar de arrollar y contadores de veneno lo que no sé es si un mazo de veneno va a querer jugar esto ¿no? sobre un permanente o jugador y contadores de energía no sé si esto es que el problema es que tienes que pagar dos luego uno y luego cuatro para que haga esto ¿vale? pero poner espérate y vale también para planeswalkers si fueras a poner uno o más contadores sobre un permanente o jugador pon el doble de esa cantidad también vale para planeswalkers el nivel 3 es bueno es muy bueno de hecho es muy bueno porque vale para todo contadores de veneno que ganas partidas contadores de energía no hay ahora mismo en estándar pero bueno lo hay en otros formatos la energía contadores de planeswalkers contadores de batallas aunque ahí no tiene mucho sentido contadores de todo tipo más uno más uno menos uno menos uno como digo la veo veo peor no sé por qué ha pasado no sé por qué han sacado estos encantamientos de tipo clase en todos los colores han sacado uno poco común y otro raro no son especialmente buenos no encajan demasiado con el concepto de la colección en general yo creo y hay tantas cosas hay muchos tipos de habilidades distintas en esta colección no sé si había necesidad de sacar esto y me está dando la sensación de que en general suele ser mejor el poco común que el raro en todos los colores no me gusta especialmente ¿vale? salvo ese detalle que hemos comentado de los contadores de veneno de planeswalkers más allá de eso no le veo mucho más vale venga pero ¿qué es esto? tejerraíces de tres árboles no es que sea súper buena druida topo es otro acelerador de coste dos es el tercero por dos es un uno tres que da mana de cualquier color claramente es el peor este no se va a jugar en estándar porque es el peor de los tres los otros dos que hemos visto previamente tenían habilidades adicionales este solamente tiene una que es dar mana de cualquier color es el peor y no se va a jugar en estándar la peor opción de las tres pero en limitado es muy bueno porque es una común sale mucho y te puede acelerar vale llegamos al conjuro de las patitas hay uno en cada color temporada de reuniones este es el verde y es el único que cuesta seis junto con el azul me han parecido buenos algunos de ellos vale al menos jugables y otros me han parecido malos pero de todas maneras ninguno de ellos me ha parecido a la bomba para lo caros que son coste cinco coste seis o sea yo creo que todos cuando vimos estas cartas por primera vez o cuando las esperaríamos de ellas que hubiese algo tipo no tiene por qué ser igual pero algo tipo cryptic command ¿no? como los comandos ¿no? que son buenos son cartas que son buenas en cambio hemos visto ya los cuatro previos y tampoco eran una locura quizás el negro era el mejor ¿no? el negro sí que era bastante jugable en estándar pero los otros no eran especialmente jugables en estándar y este verde vamos a ver que no lo he leído te dan siempre cinco euritos ¿vale? cinco puntitos bueno, llamo euritos por llamarlos de alguna manera cinco patitas y puedes gastarlas como tú quieras o sea, es como si te dan tu papá y tu mamá cinco euros y te lo vas a la tienda a gastártelos como tú quieras hay caramelos de un euro caramelos de dos euros y caramelos de tres euros bueno, pues el primer caramelo siempre cuesta un euro y dice en este caso para el verde pones un contador más uno más uno sobre una criatura y gana vigilancia y arrollar me parece interesante si tú pones los cinco contadores más uno más uno arrollar y vigilancia sobre todas tus criaturas está bastante guay ¿vale? bueno, sobre todas no sobre criaturas tuyas quiero decir ¿no? el problema es que al ser conjuro pierde un poquito el efecto sorpresa de la historia ¿vale? pero bueno segunda opción que cuesta dos euros elige artefacto o encantamiento destruye todos los permanentes del tipo elegido ¿vale? está bastante bien ¿vale? porque pero claro es más banquillo que otra cosa porque si el rival no tiene artefactos o encantamientos no destruyes nada tercera opción robas una cantidad de cartas igual a la mayor fuerza entre las criaturas que controlas aquí es fácil que en un mazo verde tengas una criatura de fuerza cuatro o cinco o seis y juegues esto y por seis de mana robes cuatro o cinco o seis pongas un par de contadores más uno más uno lo mismo de las otras no me parece que sea una carta especialmente buena para estándar es mucho coste para un conjuro que tiene unos efectos bastante mediocres o circunstanciales dependiendo de la situación ¿no? lo mismo no tiene artefactos ni encantamientos nadie lo mismo no tienes criaturas o ponerles contadores tampoco va a cambiar mucho la situación de la partida o robar cartas por coste seis tampoco sabes cuántas cartas vas a robar porque el rival siempre puede actuar en respuesta a tu conjuro de coste seis así que no me parece una carta jugable ni buena la verdad veterana de la zarzaguardia ah bueno no lo he dicho pero es obvio que si te sale una de estas en limitado ya tienes la partida ganada o sea en limitado tienes cinco criaturas le pones cinco contadores más uno más uno más arroya y vigilancia y posiblemente ya has ganado la partida solo con eso pero bueno son cartas que en general en estándar no son muy buenas y en limitado cualquier mítica o cualquier rara es siempre buena así siempre veterana de la zarzaguardia por tres es un 3-4 vale estadísticas potentes es guerrero y es mapache siempre que gastes cuatro de maná en un mismo turno en hechizos cuando gastas ese cuarto maná obtienen más uno más uno y vigilancia hasta el final del turno por tres un 3-4 son buenas stats pero hay cartas mejores de hecho antes hemos visto por tres un 4-4 esta carta está diseñada para limitado por tres es un 3-4 y a veces pues puede ser un 4-5 si todo va bien pero tienes que girarte antes de atacar con ella vale tienes que haber gastado cuatro antes entonces claramente para formato limitado es buena y dudo que el mazo de mapaches si es que lo hay requiera esta criatura porque no tiene una habilidad destacable que afecte a la situación de la mesa o que le dé una habilidad especialmente buena más allá de atacar sin girarse y ese más uno más uno si lo hace un poquito más grande pero para estándar no es lo importante no es lo prioritario en limitado es una bomba en limitado la juegas de tercer turno y de cuarto turno juegas tu carta de coste 4 y tienes un 4-5 atacando limitado está bastante mejor vigía en la cima por tres es una ranita exploradora que es un 1-2 alcance puede bloquear voladoras por tanto y que cuando entra en juego muestras cartas del top del mazo hasta que muestres una tierra la pones en juego girada y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden coste 3 vale coste 3 es que me había parecido leer coste 2 vale me había parecido leer coste 3 coste 2 por coste 2 habría sido salvaje por coste 3 sigue siendo jugable vale como se llama el elfo había un elfo el elfo explorador se llama puede ser o algo así había un elfo que por 3 era un 1-1 y mostrabas 5 cartas del top del mazo y ponías una tierra en juego enderezada esto es mejor en unos aspectos peor en otros yo creo que es al menos tan bueno como ese elfo y ese elfo siempre se ha jugado muchísimo en estándar ¿sabes cuál digo en elfo? a ver si alguien en el chat me lo pone el elfo explorador yo creo que era algo así y cuando ha estado en estándar siempre ha visto bastante juego es un 2x1 siempre tú muestras la carta del top hasta que salga tierra y la pone en juego girada el problema de la carta la razón por la que es un poco peor es que no eliges la tierra que pones y puede que no te convenga esa tierra en particular pero siempre es una tierra entonces es un 2x1 automático pones un 1-2 que puede bloquear voladoras porque tiene alcance y siempre que entra en juego hace esto o sea si encima lo puedes blinquear o subir a la mano y rejugar o lo que sea más rampeo todavía esta carta es muy buena y seguro que va a haber juego en mazos de rampeo siguiente carta vigías en lo alto por 4 es un 2x4 que tiene alcance por tanto también puede bloquear voladoras tienen arcos así que pueden bloquear voladoras arquero, ardilla además cuando entran en juego puedes rebuscar si lo haces robas una carta carta para limitado porque por 4 solo es un 2x4 en construido hay cosas mejores por 4 buscas como mínimo un 4x4 además de la habilidad que tiene y no lo es tiene alcance y eso carta diseñada para formato limitado en limitado es muy buena en limitado es un 2x1 robar una carta extra y poner un 2x4 al alcance en mesa es una pasada una gozada y con esto terminamos el color verde que me ha parecido muy 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 bueno eso sí muy orientado a criaturas también tiene mucho de rampeo bastante bueno y tiene los hechizos típicos de luchar buenos muy bueno el color verde muy bueno muy bueno no sabría en qué orden poner ahora mismo los 5 colores creo que el peor color es el azul sin ser malo ojo que sea el peor de los 5 colores no hace que sea el peor color creo que el mejor me sigo quedando con que el mejor es el blanco y el verde lo voy a poner como segundo blanco a ver voy a decir que el mejor color de los colores que hemos visto de la colección hemos visto todos los colores el mejor color es el blanco el segundo mejor es el verde tercero mejor el negro cuarto mejor el rojo y quinto mejor el azul pero vamos es una opinión subjetiva después de haber leído las cartas una vez nada más y de sopetón llevo 5 horas y más de 5 horas y media en directo analizando todo esto y esas son las sensaciones ese es el orden de los colores como lo pondría con el cerebro que tengo ya pues quizás un poco machacado así que no estoy muy seguro no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo todavía pero bueno es una primera sensación una primera impresión venga vamos voy a hacer voy a beber un traguito y continuamos de lo que pasa Gracias.